Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria, escúchelo en la voz del hermano Pablo. Quédate aquí, dijo la mujer aparentando afecto, aquí vas a estar bien, verás, correr a los perritos y te vas a entretener. Diciendo eso, puso una bolsa con pañales a su lado y una nota escrita que decía, me llamo John King, padezco la enfermedad de Alzheimer's. Con eso la mujer desapareció, abandonando al anciano en una pista de carreras de perros. La que abandonó al anciano era Sue Grifford, mujer de 41 años de edad. El anciano abandonado era su propio padre, hombre de 82 años y víctima de Alzheimer's. Para librarse de la carga que significa esa enfermedad, la hija lo llevó a una pista de carreras de perros y lo abandonó en su silla de ruedas. El juez la ha condenado a seis años de prisión. Amigo, este caso que apareció en uno de los periódicos de Estados Unidos conmovió a toda la comunidad. Se sabe que el Alzheimer's es una enfermedad dolorosa. Deja a la persona totalmente inhabilitada con el tiempo. No puede valerse en nada por sí misma. Es un caso patético del ser humano que ha perdido lo mejor que tiene, la chispa de la inteligencia. Esta es la condición de la víctima de Alzheimer's. Es una muerte en vida. Pero amigo, hay una ley universal que descansa sobre todo ser humano. Aquí la cito, óigala. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el quinto mandamiento del decálogo de Moisés. Es abandonar a los padres, ancianos, por cualquier causa que sea. Y especialmente si es solo por quitarnos de encima el estorbo que ellos no son. Es el colmo de ingratitud y de desprecio. Hay excelentes establecimientos especializados para prestar la atención debida a los ancianos. Y muchos hijos con sabiduría y cariño internan allí a sus progenitores inhabilitados. Pero no los abandonan. Son visitados. Y los hijos se toman el tiempo de estar con ellos demostrando preocupación y ternura. Sin embargo, amigo, cuando se da el caso de hijos que no tienen la facilidad de internar a sus padres en lugares así, tiene que ponerse en juego otros recursos. Aquí es donde entra un amor muy especial y un cariño único. El mandamiento de honrar a padres viene de Dios. También viene de Dios para quien lo desee y lo necesite la inspiración, la paciencia y la determinación de proceder conforme a los eternos y justos mandamientos de Dios. Dios, honre mi amigo, óigalo, honre mi amigo a su padre y a su madre, porque algún día esa honra le será retornada. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. Y los miércoles, si pulsa el enlace que dice Nuevo caso de la semana, podrá leer ese caso como también los demás casos de la semana publicados hasta la fecha con el consejo que le dimos a cada uno. Gracias por ver el video.